El pasado 13 de junio se cumplió el plazo para que los directores entreguen a los supervisores la solicitud para el calendario escolar de los 185 días. Ahora, la Secretaría de Educación en el Estado tiene 5 días para dar respuesta a través de los supervisores si se les autoriza o no este calendario. Así lo afirmó José Elpidio Rivas Jurado, subsecretario de Educación. Ya la solicitó de los 185 días y tenemos 5 días para dar respuesta por parte de la autoridad educativa local a través de los supervisores para poder autorizar a las escuelas que sí se les autorizó sus 185 días. Y después de esto se publicará en los medios cuáles son las escuelas que sí optaron por un calendario de 185 días. ¿Y qué interés se ha visto? Mira, hoy básicamente llega a la Secretaría de Educación, ha estado una semana en los colectivos con los maestros y luego una semana viéndolo con los padres de familia. Y hoy, este día, tienen que entregarse a la Secretaría de Educación a través de los supervisores y hoy tendremos más o menos una estimación durante esta semana cuál sería el comportamiento. Con este tipo de opciones, ¿la Secretaría deja las bases de la reforma de alguna manera aplicada? En el caso de nuestra administración, nosotros hemos estado dando seguimiento a toda la política nacional. Nosotros estábamos preparados para el cambio de administración independientemente de la situación que se diera. Sabíamos que terminábamos esta gestión e hicimos todo lo posible para un momento estar listos para la entrega y estar al corriente de todos los compromisos que tenemos con la Secretaría de Educación Pública Nacional. Para el siguiente año no todas se les puede autorizar así, nomás porque lo soliciten. Aún, haberlo autorizado todos los maestros del colectivo y después los padres de familia, todavía nosotros tendremos que revisar si están dentro de los criterios que establece la Secretaría de Educación Pública. ¡Gracias!